Gracias. 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 ¿Cuándo se sale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nicola. Gracias. 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 you are formally correct. You. We have. you have. QI. Calculation. Calculator is equal to. B I specified SBC, non-value specified summation K is equal to 1 and Y I K B K sin theta I K plus del K minus del I or B I new is equal to 1 upon Y I I P I minus JQI B I ASTIC old minus conjugate with ASTIC when you go conjugate minus summation K is equal to 1 and K is not equal to I Y I K B K. Then you hear you? Hello? World anges is equal to 1 children. Gracias. Gracias. para la opción es amable bonita hello to master to do my boss to minor they were for boss to one elicata or boss to boss to ¿Lle heo? Hello. Por vos tu le heo heo, ¿no? Yoh I got home to, 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 ¿no? Minus B2 specified, ¿no? B2 specified SBC, ¿no? SP, ¿no? And, ¿qué? K is equal to 1, ¿le heo? I, 2 1, 2 1, B1, sin 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 Minus del 2. ¿Vean? 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 Plus. Y. Ahora 2, 2. P2. Sin. Sin. Theta 2 2 Minus Del 2 Minus Del 2 ¿No? Plus Y 2 3 B 3 Sine Theta 2 3 Minus Del 3 Minus Del 2 ¿No? 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 ¿ ¿Given valor? 1.02. ¿Ahora? ¿Y21? ¿Cuál es la minitud? 6.32. ¿Cuál es la minitud? 1.02. ¿Cuál es la minitud? ¿Cuál es la minitud? ¿Cuál es la minitud? Gitá . 343. ¿Cuál es ? Es la minitud al total? 0. ¿PHIL ¿Cuál es la minitud? Literal total ¿Cuál es la minitud al total? 0. ¿Cuál es la minitud? ¿Qué es lo que dice? Testa y23 está. Y hay not? Testa y23 está. Y hay not? Desta y23 está y hay not? Y hay not? Y deshita y23 está incivil y da 3 y yण de 0. Y hay not? Y deshita y23 está incivil y de 0 . Calculation ¿Quedes ver si bien? en la edad. Gracias. 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 6.49, 6.49, es un error, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? 0.244. ¿cuál es? ¿cuál es? 0, ¿cuál es? 4, 4, 9 o 8. ¿cuál es? ¿cuál es? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Halo? ¿Hay señor. ¿O lo que ha hecho? ¿Hájur, señor. ¿Hájur, señor? Ahora, una pregunta que tiene que hacer, ¿qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo? Ustedes ayudan por el licenciado. Por el licenciado, usted sabe que no tiene ningún tipo de limitado, sino que no tiene ningún tipo de limitado. Por el licenciado, por el licenciado y por el licenciado, en la licenciado, con la licenciado y en la licenciado. I got how to rather cut ya answer el a colota a case me ahora que yo v2 y no es pacificado y es igual ¿Cuál es el caso? 1 upon y22. ¿Pi? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso? pi o p2 p2 minus j q2 upon b2 a stick old they popular lehnen minus y21 b1 minus y23 b3 yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¿Apú, por Bosch 3 habéis? ¿Habéis? Bosch 3 habéis. ¿Bosch 3 habéis? ¿Bosch 2 habéis? ¿Bosch 3 habéis? ¿Apú, ¿qué me ha pasado? ¿Voltés habéis? ¿Ea formula ha habéis? ¿B3 es igual que te habéis? ¿Bosch 3 habéis? ¿B3 es igual a 1 upon y? ¿Khola a 3 3? ¿Aina, bracket, P3, P3 minus J, Q3, upon, B, o, B, I, A, stick... ¿Sorry, B3... ¿Ath streak... ¿Hana? minus y 3 1 b 1 minus y 3 2 b 2. y Gracias. 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 Hallo. ¿Halo? Gracias. ¿Halo, ¿Halo? ¿Halo? ¿Halo, ¿Halo? Ya, ¿Halo? ¿Halo? Gracias. Gracias. Nada. 10. 10. 10. 9, 8. Angle. 0. 7, 6. It came. And now it's what it comes. ¿Se ha llegado? ¿Se ha llegado? ¿No? ¿Allo? ¿Cómo es? ¿No? ¿Aló? ¿Haciendo en vítre? ¿Como es el lón? ¿Como es el lón? ¿Cuál es la bífona? ¿Cuál es la bífona? ¿Cuál es el valor? 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 Gracias, señor presidente. Okay. ¿No? 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 en lugar deladyo se ve. ¿No? ¿Ni. ¿No? ¿Vale? 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 ¿Aj sites face? ¿Ya? ¿Dónde está usted? 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 Sí, ¿a que Coordinator tienebüros de P Todos? ¿Has Chickünst las 74 triunas? ¿Cuándo symptoms? Mat materia, ¿ cuándo es la primera pondríamos la primera sin 수�ento. la primera es el Gillense de la primera por favor 0.3 unbanema alimitas en garras yo a mí no hay example maza bane pasada yaya va q2 bane goza 0.3 ya ahora está buggy q2 one got the way and te dejas a ok esto es como de 0.3 lejas a oru as it is never a hayta es man que funcionó que te mató el calicado yó limitation violation boyo es más Ahora están basados por el mínimo y el máximo. ¿Vamos ayer? C 본s feminicidas. Mis son 15 subterránsidad y convirtu. Programming, very small computer memory requirement, less commutation time for iteration, and useful for small system. Disadvantages, large number of iterations, slow rate of convergence, effect on convergence due to the choice of reference bus, not suitable for large system. This is important to implement advantage and disadvantage of GS method, and this is the numerical, but this is the change. This is the algorithm to plot the algorithm and flowchart. Did you know the algorithm and flowchart? This is the assignment, which you have. Algorithm and flowchart. What is the algorithm and what is the flowchart? The code is on the internet or YouTube. There are videos on the internet. The algorithm and flowchart is on the Twitter question, and the question number one is on the assignment. That's right? You can also ask the date. What? That's right. That's right. That's right. Question number two or question number three or question number three is on the writing. That's right. Question number two is on the the algorithm of GS method and flowchart. la como la convergente factor, todo esto está como lo que dice en esa forma, de que lo que dice es un método. ¿Has visto el método? ¿Qué es lo que hacemos? o si no y 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 Voy a hacer un equipo. Es una equación en Twitter. Es un un equación. 2x1 plus x1 plus x2 minus 1 es igual de 0. 2x2 minus x1 plus x dot x2 plus 1 es igual de 0. ¿Qué es la homogénese y la homogénese? ¿Puedo decirlo? Sí, el poder es igual que distribuí la homogénese y el poder es igual que distribuí la homogénese. ¿Qué es la homogénese? ¿Qué es la homogénese? ¿Qué es la homogénese? No, 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 no. Ahora, vamos a hacer una equación. ¿Qué es la equación? Vamos a decir que aquí es F1. F1 es igual a ¿cómo es? 2X1. ¿Qué es la equación? X1, X2. ¿No? X2 menos 1. Y es igual a 0. ¿Variable? ¿Tú? ¿Qué es la equación? X1 y X2. No, es bien. Ahora, ¿qué pasa? Si hay una función, la función f1, tiene un pequeño, X1, y en el pequeño, la diferencia de X2, y en el pequeño, la diferencia de X2. ¿Vale? ¿Vale? F1. ¿Vale, vale? F1. ¿Vale? d x 1 cotia answer el equipo y 2 plus 2 y 1 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 2 Con respecto a x2, la diferencia f1. ¿Dónde está? Dx2. ¿Dónde está? X1. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto a x2. ¿Dónde está? Ahora, con respecto a x2. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jacobian Matrix. ¿Dónde está? Funcion 1, con respecto a x1. ¿Dónde está? Puesede, ahora, con respecto a x2. Ahora, R representa la compleja f2 de ... con respecto de X1. Entonces, R funciones con respecto de X2. Entonces, aquí hay funciones 1. Diferente de la variable, la variable es la variable. Y aquí R funciones con respecto de la variable es la variable. y 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 es un error matrix. Es una error matrix. Un error matrix es decir, menos J inverse 1, up into F0. Hello? ¿Qué es todo천os deो? ¿Tiene Tresor? Tainasar. yo endo citae diesen freezing second edition este es ungarri yubo Newton reps son metard yoro paredo ngoko laers esordio yomala yo para mocha mi cosri gara chao miro paredo no que la esordio son yorra de mati mele garaqo yor hater yo sara falta na bush yorra male vana Gracias. 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 Yes. Salute. No. No. And then we can do a haircut. Hello. So, out of peace. el chute buja yo ni pas mali para una sajila vanja Newton Raphson method ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? ¿Qué es lo que se dice? Ahora vamos a hacer un libro. Vamos a hacer un libro. ¿Está en China? ¡No! 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 Ca va bueno. Gracias por ver el video.